Ellos mismos querían saber sobre ese barrio y ahí conjuntamente nos teníamos un tándem de estudiantes y vecinos de acá de barrio. Realizamos un par de preguntas, pues ya más académicas, de investigación y esos son los resultados, ¿cierto? Como había por ejemplo un trabajo muy excedente con los ratones, que son los trabajadores que andan en la moto, que te llevan a donde quieras y cuando ellos hicieron un recorrido, un video de la compañía de contacto de los ratones, que no creo que las cosas que hay en las personas de los ratones. Se realizó un video. Entonces, como si quieren, no te sumas a este ámbito para que mover tu título.